Y como todos los años, la Red por los Chicos hace una campaña previa al Día del Niño para recolectar juguetes, juguetes nuevos o juguetes en mal estado. Pero este año, este 2019, no se encuentra con una situación diferente a la de años anteriores, Caro. Es que ellos no entienden si el dólar está a 61,50, si el mercado internacional no apoya al mercado interno. No entienden de estas cosas. Ellos quieren una sonrisa, quieren tener un Día del Niño lindo, divertido. Son chicos que nos necesitan. Entonces, esta incertidumbre y este mambo en el que estamos subidos los argentinos, bueno, estaría bueno bajar estos decibeles y esta ansiedad y pensar en ellos, pero con un espíritu solidario y con el corazón, porque a esta altura del año, en oportunidades anteriores, teníamos que hablar de un espacio que desbordaba de juguetes y con una profunda tristeza hay que decir que todavía los tucumanos no llegaron a donar como esperábamos. Y justamente estamos en Marcos Paz 238. Todavía te están esperando a vos, que estás del otro lado mirando. Estamos con Cristina Nemiña, que es de la Comisión Directiva de la Red por los Chicos. Estos chicos nos necesitan. Así es, Caro. O sea, el optimismo no se pierde. Estamos esperando dentro de todo este alboroto que estamos viviendo a partir del domingo, que en algún momento la mente de los solidarios tucumanos se corra un poquito a lo que nos espera el domingo que viene, que es el Día del Niño. Y bueno, todavía estamos a tiempo de recibir los juguetes nuevos, juguetes usados en buen estado, como para que tengamos tiempo también de reciclarlo. Claro. Cristina, vamos caminando y vamos pasando y seguimos hablando de esto que es la Red por los Chicos, que es una red maravillosa, que justamente tiene a distintas instituciones que tienen foco en la niñez. Todas estas organizaciones trabajan con niños. Todas estas instituciones trabajan con niños. La cantidad de niños a las que tendríamos que hacer llegar juguetes este domingo son mil niños. Los años anteriores siempre hemos conseguido llegar a esa cantidad y no solo llegar a esa cantidad, sino superarla y nos ha permitido también ayudar a otras instituciones, muchas instituciones que no eran de la Red por los Chicos y que sí podíamos beneficiarlas también. Y estos chicos no solamente están esperando el juguete, Cristina, están esperando el mimo, el sentir que alguien está pensando en ellos porque son chicos que necesitan, más allá de este objeto que les va a robar una sonrisa, necesitan amor. Así es. O sea, todas las instituciones están esperando estos juguetes para poder armar su festejo, porque cada institución prepara su festejo. Y bueno, pero dependen en mucho para poder arrancar esa sonrisa que estamos buscando todos, de que pueda llegar un presente, aunque sea ese día, de la mano de la solidaridad de los tucumanos, que bueno, estamos esperando que corran su mente y presten atención a la próxima fecha. Hay tiempo. La gente todavía puede llegar y estamos seguros de que esto se va a modificar. Pero contanos un poco de la situación de estos chicos, porque estamos hablando de mil niños que están en una situación de vulnerabilidad y que tienen necesidades. No solamente este juguete, ustedes trabajan muy cerca de instituciones que trabajan en situaciones complicadas. Así es. Y dentro de la red hay instituciones no solo de acá, de San Miguel de Tucumán, hay instituciones de Yerba Buena, de Las Talitas, de Barrio Antena, Banda de Río Salí. O sea, nuestra llegada es bastante extensa. Y son chicos en algunas instituciones que están en medio de la villa y que si nosotros desde acá no les hacemos llegar la ayuda, es muy difícil que ellos puedan conseguirlo en el lugar en donde están enclavadas esas instituciones. Ustedes están pidiendo juguetes nuevos o usados en buen estado. Y además acá se pone en marcha una maquinaria que los restauran, los lavan, los preparan con mucho amor para que ellos reciban como si fuera un juguete nuevo. Así es. O sea, cuando el niño los recibe no sabe si es un juguete nuevo o usado, porque se los embolsa, primero se los recicla, se los embolsa, se le pone la cintita. Entonces es muy difícil que ellos puedan saber si es un juguete nuevo o usado. Bueno, vamos a reiterar esto, vamos a hacer fuerza para que la gente venga. Estamos en Marcos Paz 2.38. ¿Hasta cuándo y en qué horario la gente puede venir? A las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en horario corrido, justamente para facilitar que entre uno y otro horario, a veces de trabajo, la gente pueda llegarse en horarios de la siesta, hasta el viernes a las 6 de la tarde. Cristina, aprovechemos que estamos al aire. Si alguna empresa está viendo y quiere apoyar, ¿ustedes también reciben este tipo de ayuda? Obviamente, sea con los juguetes o por ahí hay personas o empresas que no tienen el tiempo de ir a comprar los juguetes, nosotros recibimos la donación y entregamos recibo y vamos a comprar los juguetes, les mandamos fotos de todo lo que se ha comprado y a quién va destinado, quién recibe. Sí, insistimos en esto. Yo no sé si te acordás, Sergio, el año pasado, esto desbordaba, no había manos para ayudar a preparar todo y ahora, bueno, se necesita de todos los que están del otro lado para que los chicos tengan un domingo y un día del niño distinto como ellos se merecen, sonriendo como la niñez manda. Sí, fue elocuente. Cuando hablabas con Cristina, el colaborador ahí en el estante, y está prácticamente vacío, ¿no? Ay, sí, una tristeza absoluta. Y otros años no teníamos un voluntario, o sea, tuvimos que decir a los voluntarios que por ahora no vengan porque estar acá y que no llegue nada también baja la energía. Entonces, bueno, mientras tanto está acá Daniel ayudándonos y bueno, una vez que lleguen los juguetes, entonces haría falta llamar al resto de gente para que colaboren y estén los juguetes listos por el domingo. Bueno, acá proponemos el quiebre. A partir de ahora esto cambia. La gente tiene que venir. Marcos Paz 238. Vamos a ponerle inyección de energía positiva, de fe, de esperanza en que la gente tiene ese corazón solidario del que siempre hablamos. Y estamos en la cuenta regresiva, entonces vamos a hacer el seguimiento diario. Jueves y viernes también. Sí, sí, sí. Jueves y viernes hasta las 18. Hoy esto tiene que empezar a cambiar. Hasta las 18 nos están esperando para que tengamos esta diferencia y toquemos los corazones de estos chicos que nos esperan. Se puede justificar, obviamente, que no se puede comprar un juguete nuevo por los altos precios y por esta crisis, pero en mil hogares tucumanos hay un juguete para donar. Con que cada uno dote un juguete y llegamos a ese número. Lo vamos a superar, estamos seguros. Así que estamos. Marcos Paz 238, de 9 a 18, el viernes. Hay que volver y mostrar una diferencia rotunda porque nos necesitan. Perfecto. Gracias, Caro. Gracias, Cristina, también.